Donde yo me crié siempre tuvimos coches grandes, motores V8, muy potentes y rápidos, y siempre teníamos alguna camioneta pick-up. Últimamente en América casi todos queremos un todoterreno, pero al ver el híbrido me di cuenta de que podía ahorrar mucho en gasolina. El coche híbrido es una mezcla de coche con motor de gasolina y otro eléctrico. Cuando vas rápido se activa el motor de gasolina, pero si vas lento los motores eléctricos te dan potencia. Y al frenar el coche usa la energía generada y recarga las baterías. Aquí mi coche está catalogado como vehículo de emisiones ultra bajas. Así en Virginia puedo usar los carriles de alta ocupación y llego mucho antes a mi destino. Normalmente con el híbrido hago más de 1.600 kilómetros con un solo depósito. En 2012 el 3,5% de los coches vendidos en Estados Unidos serán híbridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!